Bienvenidos alumnos a nuestra clase virtual. Hoy vamos a tratar un tema necesario para nuestra escritura. ¿Alguna vez se han preguntado cuando están escribiendo tal vez un texto de si esta palabra va con mayúscula? O tal vez cuando están escribiendo una oración de si al inicio de una oración debe iniciar con minúscula? Siempre ha habido ciertas dudas sobre cuándo utilizar la mayúscula y cuándo utilizar minúscula. Por ese motivo, el día de hoy vamos a ver el siguiente tema. Este es nuestro segundo tema, el uso de las mayúsculas. Y hoy vamos a ver cuáles son las normas que nosotros, que ustedes deben utilizar cuando van a escribir un texto o cuando van a escribir una oración. Ahora, siempre ha habido ciertas dudas de cómo utilizar las mayúsculas. Por ejemplo, si yo tengo la palabra biblioteca, como ven acá, o la palabra biblioteca nacional, ¿por qué el primero se escribe con minúscula y por qué el siguiente se escribe con mayúscula? Otro ejemplo, la palabra río marañón. ¿Por qué en el primer caso, como ven aquí, se está escribiendo en mayúscula solamente marañón y por qué no río? Todas estas dudas que justamente, y ejemplos que acabo de mencionar, lo vamos a ver y lo voy a explicar en las normas que voy a presentar a continuación. Luego de las normas que explique, vamos a presentar las prácticas, es decir, los ejercicios que está en su compendio. Recuerden que el tema que estoy explicando aparece en el compendio. Así que, continuamos. Primera norma. Se escribe con mayúscula al inicio de una oración. Aquí vemos un ejemplo. Mi hermano compró un caramelo. En este caso, como está iniciando la oración, mi tiene que comenzar con mayúscula. Vamos a practicar un poquito. Aquí vemos un ejercicio. Tienes que copiar nuevamente el texto y este ejercicio está en tu compendio. Debes copiar el texto, pero esta vez utilizando en la mayúscula donde corresponde. A ver, veamos. Te dice, Doña Carmen, la modista, tiene en su casa revistas. Hay modelos importantes para damas elegantes con aguja y dedal. Hace vestido sin par. Muy bien. A ver, unos minutitos para que tú puedas ver dónde va la mayúscula. Veamos si hemos coincidido. A ver, iba mayúscula en Doña Carmen al inicio. Hay modelos, correcto. Y luego hace vestidos. Muy bien. Habían tres mayúsculas en este pequeño texto. Vamos a lo siguiente. Segunda norma. Va con mayúscula después del punto y también después de dos puntos. ¿Bien? Aquí hay un ejemplo. Mi hermano compró un caramelo, yo ahorré. Ahí te das cuenta que después del punto va mayúscula. Segundo ejemplo. Carlos, dos puntos, querido tío. Después de los dos puntos también va con mayúscula. ¿Bien? Y la tercera. La profesora dijo, vamos a participar en el evento final. En este caso, aquí encontramos una cita textual de lo que dijo la profesora. Y va después de dos puntos, mayúscula. Tercera norma. Va mayúscula en nombres propios como lugares, como países y ciudades, personas, apellidos, ríos, animales, entre otros. Apodos también, nombres propios. Veamos el ejemplo. El primero te dice, en el Perú se habla varias lenguas. Ahí, si te das cuenta, Perú va con mayúscula porque es un país, nombre propio. El río Rimac está ubicado en Lima. Rimac es el nombre, en este caso, de este lugar del río. Por lo tanto, también va con mayúscula. Mi perrito Firulais es muy juguetón. Ayer me reuní con Carla. Carla es el nombre de una persona. También va con mayúscula. Muy bien, hay que tener en cuenta lo que se está mencionando con respecto a los nombres propios. Cuarta norma. Los títulos de películas, obras literarias, diarios, revistas, entre otros, también van con mayúscula. Vamos a ver cuáles. Ahí te voy a dar algunos ejemplos. Número uno. Mi papá siempre compra el diario El Comercio. Si te das cuenta, aquí el título de este diario, de este periódico, es El Comercio. El Comercio va con mayúscula. Número dos. Me gustó la película Mi Villano Favorito. Ese es el título de una película. Entonces, también va con mayúscula solamente la primera palabra de ese título. Y número tres. Una amiga me recomendó leer Los Gallinazos Sin Plumas. Los Gallinazos Sin Plumas es el título de una obra literaria. También va con mayúscula solamente la primera palabra de ese título. Quinta norma. Utilizo mayúscula cuando nos encontramos con nombres propios de instituciones. A ver, vamos a ver cuáles son. Mañana iremos al Congreso de la República. Congreso de la República es una institución, por lo tanto, tiene que ir con mayúscula. Otro ejemplo, como mencioné al inicio del video. Ayer fui a la Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional también es institución, así que también va con mayúscula. Igualmente ocurre con la siguiente. Muchos jóvenes ingresaron a la Universidad Nacional Mayor de San Marco. También, si te das cuenta y como ves en el ejemplo. Y el siguiente. El Ministerio de Salud brinda información sobre cómo lavarse correctamente las manos. Igualmente, encontramos otra institución que es el Ministerio de Salud. Tiene que ir necesariamente con mayúscula. Bien, listo. Pasamos entonces a la práctica del compendio. Como ves en esta imagen, aquí hay una parte del compendio y lo he puesto para que tú te puedas guiar. A ver, el ejercicio te pide, y vamos a practicar como en el uso de las mayúsculas, que tú debes volver a escribir esas oraciones, pero esta vez utilizando donde corresponde la mayúscula. Vamos a ver, y vamos con la primera oración. Te dice el supermercado, Metro vende gelatina Royal a solo un sol. ¿Dónde iría ahí la mayúscula? ¿Dónde crees? Ajá, veamos. Y iría en este caso al inicio de la oración, recuerda, al inicio, bien. Luego iría Metro. Metro es el nombre de un lugar. Y como es el nombre propio de ese lugar, tiene que ir con mayúscula. Royal es la marca de un tipo de gelatina. También va con mayúscula. Listo. A ver, pasamos a la número dos. La profesora Carla es mi tutora. ¿Dónde iría la mayúscula? A ver, veamos. Y como puedes ver, al inicio de la oración en la profesora, muy bien. Y nombre propio, Carla, tiene que ir con mayúscula. Recuerda, nombres propios van con mayúscula. Listo. Pasamos a la número tres. Me fui de paseo, debes ir ahí, a Lunaguaná y a Chincha. ¿Dónde iría la mayúscula? ¿La recuerda? Sé que lo sabes. A ver, bien. Al inicio, igualmente, ¿correcto? Y si te das cuenta, va el nombre del lugar que es Lunaguaná, va con mayúscula, al igual que Chincha. Número cuatro. Fui a ver una película al Cinemark con mi amigo Hugo. A ver, ¿dónde va la mayúscula? Ocurre casi lo mismo en todas las oraciones. A ver, veamos. Ok, si te das cuenta, fui, va con mayúscula, y luego sigue la palabra Cinemark, ¿no? Película del Cinemark, que es el nombre de un lugar, también tiene que ir con mayúscula. Recuerda que el nombre de lugares, de sitios, van con mayúscula. Y por último, el nombre propio, Hugo. Número cinco. Este domingo iré con toda mi familia a la playa Cerro Azul. A ver, vamos, es esta sencilla. Y pues, la respuesta sería, como ves, este, al inicio de toda oración, tiene que ir, y luego va el nombre de la playa. ¿Cómo se llama la playa? Cerro Azul. El nombre va con mayúscula. Recuerda que el nombre de lugares, nombres propios, tienen que ir con mayúscula. Pasamos al siguiente ejercicio, donde tú ves un texto, del cual tienes que colocar la mayúscula donde corresponde. Vas a colocarlo encima. Bien, a ver, primero leemos el texto, y luego de ello, pasamos a colocar la mayúscula, y te voy a dar el tiempo para que tú puedas resolverlo. Te dice, Mariano tuvo que preparar un trabajo para su escuela, pero se encontró con una dificultad. La tecla mayúscula de su computadora no funcionaba. ¿Puedes corregir el escrito de Mariano poniendo mayúsculas donde corresponde? Es difícil imaginar el tamaño del universo. Nuestro planeta es solo uno de los millones de cuerpos que flotan en él. Muchos de sus cuerpos son estrellas, masas de gas caliente que emiten luz y calor. Algunos están tan lejos que tardaríamos millones de años en llegar a ellos. Desde la Tierra, solo podemos ver una cara de la Luna, pero los astronautas han visto y fotografiado la otra cara. La Luna es nuestro satélite. Otros planetas también tienen satélites. Saturno tiene 10. Bien, ahora vamos a ver en dónde van las mayúsculas. Ok, entonces ahí puedes ver las mayúsculas que corresponden al inicio de toda oración y después de un punto va mayúscula. Listo. Si te das cuenta, Mariano va con mayúscula. Puedes corregir. Es difícil. Nuestro planeta, muchos de sus cuerpos, algunos. Test de Tierra y Luna tienen que ir porque es un planeta, es un satélite en banco mayúscula. Y Saturno porque es un planeta. Bien. Muy bien, alumnos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que la clase el día de hoy haya sido comprensible para ustedes. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Cuídense. Cuídense.